De la vida a la muerte Debes de saber primero si su bolsillo le suena Hay muchos que se presentan y quieren darse un lijazo A ese negra ya tú sabes, hay que darle el chicotazo A ese negra ya tú sabes, hay que darle el chicotazo A ese negra ya tú sabes, hay que darle el chicotazo ¡Ay! ¡Me voy pa' Cali! ¡Ay! ¡Cómo se baila el corno en Manizales! ¡Ay! ¡Me voy pa' Cali! A ese negra ya tú sabes, hay que darle el chicotazo A ese negra ya tú sabes, hay que darle el chicotazo Hay otros que se presentan y quieren llevarte al cine Y si vas a registrarlo, no te han puesto calcetines Si alguno se te presenta para llevarte a pasear Tienes que tener cuidado, no vaya a rascabuchar A ese negra ya tú sabes, hay que darle el chicotazo A ese negra ya tú sabes, hay que darle el chicotazo A ese negra ya tú sabes, hay que darle el chicotazo A ese negra ya tú sabes, hay que darle el chicotazo Gracias.